Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 2678 a 2682 de la serie A mares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 2.600 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Avance capítulo 2678, lunes, 31 de julio Manolita recupera el supermercado y Federico y Sonsoles son amantes. Manolita y Marcelino siguen sin ponerse de acuerdo, y a pesar de sus diferencias, Marcelino se empeña en ayudar a su mujer en el supermercado. Pero justo en ese momento, aparece Quintero con inmejorables noticias, el juez ha declarado nulo el traspaso del local a Vicente Berrocal, y el supermercado volverá a manos de Manolita. La recuperación del súper es motivo de alegría para los Gómez, y Marcelino decide intentar hacer lo mismo con su parte de los berrocales, pero se encuentra con la negativa de Crespo, quien no parece estar por la labor. Mientras tanto, Quintero y Benigna logran reconciliarse, aunque ella no está dispuesta a cambiar su forma de vivir. Es así como Quintero acepta la invitación de Pelayo para trabajar en el bar. Benigna, por su parte, acepta felizmente la invitación de Manolita para asociarse y luchar juntas por mantener a flote el supermercado. La determinación de ambas mujeres promete una alianza poderosa para enfrentar cualquier obstáculo que se presente. En otro escenario, Claudia y Dolores, Lola, enfrentan ilusionadas su primer día de trabajo en confecciones que vedo. Sin embargo, quedan sorprendidas cuando Elena deja en evidencia a Victoria delante de todo el taller. Aunque parezca mentira, nadie diría que son madre e hija. A pesar de esto, Victoria logra imponerse y casi tiene lista su nueva colección, que une la innovación con la esencia de confecciones que vedo. Entre tanto, Román y Lola se encuentran nuevamente en el taller, y entre ellos se percibe una complicidad evidente, a pesar de que Román tiene novia, Alicia, la hija de Julio Crespo. En una conversación entre Román y Lola, se hila la luz que Victoria no es la única hermana de Román, también está Malena, una joven de 15 años para la que no está siendo fácil adaptarse a su nueva vida en Madrid. Por otro lado, Esther ha pasado toda la noche fuera, lo que lleva a Sofía a darle un ultimatum. Si no es capaz de respetar los límites, tendrá que buscar otro lugar donde vivir, pues ya es mayor de edad. Influenciada por el misterioso Iván, Esther acepta finalmente las condiciones de Sofía. Por último, Carlos y Gala vuelven a encontrarse, y esta vez Carlos logra sacarle una sonrisa a la joven. Además, se descubre que entre Federico y Sonsoles hay algo más que una relación profesional, lo que promete darle un giro interesante a la trama y destapa nuevos secretos. Avance capítulo 2679, martes, 1 de agosto Román le pide matrimonio a Alicia. Mientras en casa de los Gómez Manolita se arma de valor para anunciar a Marcelino que ya no le necesita en el supermercado, el matrimonio que vedo también manifiesta sus diferencias. Y es que Elena está empeñada en cortar las alas a Victoria mientras Federico cree que deberían confiar en su hija. En el King S, Sofía, encantada con el positivo cambio de actitud de Esther, se reencuentra con Iván, quien tuvo que apartarse de la danza y empezar de cero a consecuencia de una lesión. Después de ponerse al día y volver a sentir entre ellos una química muy especial, Sofía acepta que Iván lleve la programación del local. En el taller, Chimou, el hombre de confianza de la familia Quevedo, coquetea con Claudia hasta que descubre su cojera. La joven costurera se lamenta con Lola de haber conocido a otro hombre que no está a la altura. Mientras, en el club Los Berrocales, Alicia aconseja a Julio que pague a Marcelino lo que le corresponde. La abogada trata de convencer a su padre que es su mejor opción, pues un juez se pondría a favor de Marcelino tras las coacciones y amenazas que sufrió por parte de Vicente Berrocal. No es el momento de comprometer la reputación de la empresa ahora que están negociando con los bancos la apertura de nuevos créditos. En el barrio, mientras Pelayo descubre que quien revuelve los cubos de basura es Carlos, Manolita acaba contratando a Gala como cajera del supermercado. Al mismo tiempo, Pelayo, harto de que Quintero utilice el asturiano como oficina, está ya sin saber que justo lo ha escuchado todo. Y minutos antes de recibir a Julio Crespo con su hija Alicia en la casa familiar de los Quevedo, Victoria llega con grandes noticias, a Rosaura Andrade le han encantado sus diseños y ya tiene los primeros encargos. Un éxito que disgusta a Elena pero que motiva a Federico a nombrar a su hija jefa de diseño de confecciones Quevedo, robándole el puesto a Elena. Finalmente, tras el impulso de una conversación con Chimou, en mitad de la cena familiar, Román le pide matrimonio a Alicia. Avance capítulo 2680, miércoles 2 de agosto Lola conoce a su hija Malena. El nombramiento de Victoria, como era de esperar, ha molestado gravemente a Elena, que mantiene una rivalidad con su hija fuera de lo común. Elena no acepta la idea de que su hija tome el timón de la empresa como directora creativa y reprocha a Federico que haya favorecido a Victoria sobre ella. Elena saca los trapos sucios de su matrimonio y jura vengarse por su traición, Federico Quevedo, te vas a arrepentir el resto de tu vida, hasta el día del juicio final. Y mientras se descubre que Victoria mantiene una relación con una modelo, Diana, Crespo se lamenta ante Alicia de que el nombramiento de Victoria haya empañado la gran noticia de su compromiso. Además, siguiendo los consejos de su hija, Crespo decide pagar a Marcelino. Por otro lado, Sofía decide sincerarse con Esther sobre su pasado con Iván. La bailarina asegura que Iván y ella fueron pareja, pero no solo de baile, motivo por el que se muestra reticente a que trabajen juntos. Sofía confiesa que apostó por su carrera y aprovechó una gran oportunidad profesional mientras abandonó a Iván, obligado a comenzar de cero tras la lesión que le apartó del baile. Además, después de que Sofía y Esther sigan estrechando lazos y estén cada vez más unidas, Pelayo y Quintero resuelven sus diferencias. Más tarde, tras besar a Sofía, descubrimos que Iván está metido en negocios turbios. Por otro lado, Victoria propone a su madre trabajar juntas en la dirección creativa del taller, pero el orgullo de Elena no se lo permite y madre e hija vuelven a protagonizar una tensa discusión dominada por los celos y el resentimiento. Mientras, en la empresa, Federico responsabilidad a Román de la inestabilidad de la familia. Y es que, después del accidente de coche que acabó con la vida de Mario, Federico acusa a Román de aquella tragedia, ¿hasta cuándo me vas a culpar de la muerte de Mario, papá? En cuanto a Carlos, el joven decide aceptar la propuesta de Sebas y comenzar a trabajar en el supermercado como mozo de almacén al ver que allí también trabaja Gala como cajera. A su vez, para sorpresa de Quintero, Teresa vuelve a su vida. Finalmente, en los talleres Quevedo, Lola, muy emocionada, conoce a su hija Malena. Avance capítulo 2681, jueves, 3 de agosto Elena y Chimou, aliados. Mientras en casa de los Gómez el shock de Lola tras conocer a su hija despierta la preocupación de Marcelino, en el hogar de los Quevedo, Román está muy afectado tras las incómodas palabras que mantuvo con su padre. Sin embargo, para Elena, Román es su ojito derecho y reconforta a su hijo, él no tuvo la culpa de la muerte de su hermano. En paralelo, la inminente llegada de Teresa revuelve las emociones de Quintero. El abogado comparte su preocupación con Benigna, que no le ayuda lo más mínimo a tranquilizar la situación y está convencida de que el abogado sigue enamorado de ella. Por otro lado, Sofía recibe un inesperado regalo de Esther que remueve sus sentimientos. Además, tras rechazar a un pintoresco personaje que busca trabajo en el Kingese, para los pies a Iván, no se siente preparada y lo último que necesita en estos momentos son distracciones. En el supermercado, Benigna se convierte en el brazo duro de la ley y a punto está de espantar a Carlos. Afortunadamente, Manolita está ahí para calmar las aguas. Al mismo tiempo, una vieja fotografía despierta dolorosos recuerdos de guerra en Pelayo. En los talleres Quevedo, Federico impulsa a su hija para que deje atrás sus miedos y no ceda a los chantajes de su madre. Así es como Victoria asume oficialmente el cargo de dirección creativa de confecciones Quevedo y Lola empieza con mal pie ante su nueva jefa. Finalmente, Federico encuentra un aliado en Crespo y tiene un duro enfrentamiento con su mujer a causa de Román. Elena no comprende cómo Federico, 15 años después, sigue castigando a su propio hijo por estar vivo. Chimo interrumpe la pelea y descubrimos su devoción por Elena. Ambos detestan a Federico y se proponen hacerlo caer. Avance capítulo 2682, viernes, 4 de agosto La amistad de Esther y Malena y el secreto de Carlos. Marcelino sigue muy preocupado por Lola, que apenas come ni duerme desde que se encontró con Malena. Marcelino, consciente de que su hija atraviesa un mal momento, aunque ni se imagina lo que ocurre en realidad, sugiere interceder por ella en el taller y hablar con su jefa, algo a lo que Lola se niega en rotundo. En paralelo, Crespo pide ayuda a Felipe Soria para que impulse la carrera de victoria. Federico no tarda en anunciar la noticia a su hija, a la que le hace muchísima ilusión esa entrevista que podría suponer el lanzamiento internacional de confecciones Quevedo. Por su parte, Esther quiere ir a la fiesta de Iván y vuelve a discutir con Sofía. Más tarde, Esther y Malena se hacen amigas y se van de fiesta juntas, para disgusto de Federico y Elena. Y mientras sus allegados animan a Pelayo para que encuentre a los viejos amigos de la foto, Manolita, que no puede dejar de alabar la inmejorable actitud de gala en el supermercado, se encuentra con Isidro, quien busca piso en el barrio y pide a la Sanabria colgar un cartel que le facilite la búsqueda. Es entonces cuando Isidro clava sus ojos en Sofía, de la que queda prendado. En cuanto a Carlos, durante una conversación telefónica con su padre, descubrimos que está fingiendo y oculta que, en realidad, está en Madrid. ¿Por qué? Además, mientras Benigna y Quintero ponen al tanto a los Gómez del regreso de Teresa, Sofía e Iván se acuestan.